bienvenidos a ya saben que amigos en el video de hoy nos vamos a sumergir en un nuevo ensample el día de hoy vamos a armar un pc que no tiene dueño todavía es uno de los envíos ustedes saben bueno supongo que saben muy bien que los envíos son los equipos que se arman para vender hasta el momento oficialmente he armado todos en big mark este es el segundo ensample contra ese que voy a armar hasta el momento porque yo toda la vida sin intel intel pero ya me estoy pasando un poquito para oscuro palado rojo para el equipo rojo entonces tenemos este raíz del 5.400 es de primera generación es de 4 y 8 hilos está totalmente sellado es nuevo así que la mayor parte de las piezas son nuevas así que yo también estoy acostumbrado a usar piezas usadas pero aquí vamos a hacer una combinación este recién 5 va a ir acompañado de una motherboard a320 m va a llevar 8 gigabytes de memoria ram es un xp gt a data es de esa que viene con un agüita y rgb para más fps que es lo más importante esta es una memoria ram a 3.000 megahertz y el músculo para este pc va a ser nuestra tuñada radeon r7 260 x que es una gráfica comparable a una gtx 750 ti que aún jala un gala así que la vamos a poner en el ensamble aquí tenemos un ssd western digital green de 240 gb esto este fue un regalo de parte de la tampo ese que fue la tienda que me proporcionó todos estos componentes bueno los demás componentes lo compré pero ellos me regalaron este ssd así que pues yo en agradecimiento les voy a recomendar entrar a su página darle like y si quieren comprar alguna visita si viven dentro del territorio ecuatoriano pueden consultar con ellos cualquiera yo tramo en equipo para workstation para diseño para arquitectura y pues obviamente para gaming así que se las recomiendo mucho y muchísimas gracias la tampo ese aquí tenemos una fuente nueva en el canal que vamos a poner a prueba es una altec de 650 watts no certificada pero promete dar un rendimiento bastante aceptable y como este equipo no es de alto consumo yo creo que va a estar bastante bien no recomiendo para nada poner este tipo de fuentes en equipos más potentes por 53600 un 2600 x con una rx 570 580 los requisitos para contar gráfica y esas cosas así que es bueno te parece una opción bastante económica que por supuesto que todo esto va a ir montado en un case ante 192 guión 15 bueno este es la caja del 192 guión 13 pero es el guión 15 que es la fusión entre un 192 guión 13 que fue el que yo tuve el que tiene la tirita a un lado y el guión 6 este tiene la particularidad de que tiene una tira lente rgb aquí en el logo de la marca de arte y tiene un panel frontal para poder visualizar los fans porque esto viene con los ventiladores incluidos son rgb no controlables así como los de mi case anterior el 192 guión 13 es acrílico los vidrios templados es un que es bastante bueno calidad precio así que lo recomiendo bastante también gracias a la tan pc por este que es bastante bueno y bueno amigos sin más nada que mencionar vamos a empezar ya saben cuál es la métrica hoy hay el total de cámara rápida luego vamos a hacer más pruebas en juego para ver cómo va y posteriormente terminar vendiendo este fantástico no Gracias por ver el video 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 No, bro Gracias por ver el video Perfect 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 Thank you 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 Bueno amigos Bueno amigos Thank you